Quiero que me des tu mano para poder caminar Quiero tu compañía en un camino de amor y de paz Amor es el de mi corazón, con él te quiero amar Amor es el de mi corazón, para entregarte mis besos solo a ti y a nadie más Paz la de mi alma, que con ternura te la ofrezco y más Paz la de mi alma, te la quiero regalar Quiero que me des tu mano para poder caminar Quiero tu compañía en un camino de amor y de paz Amor es el de mi corazón, con él te quiero amar Paz la de mi alma, que con ternura te la ofrezco y más Paz la de mi alma, que con ternura te la ofrezco y más Te la quiero regalar Te la quiero regalar Más la de mi alma Que con ternura te la ofrezco y más Más la de mi alma Te la quiero regalar Más la de mi alma Que con ternura te la ofrezco y más Más la de mi alma La de mi alma Te la quiero regalar Más la de mi alma Más la de mi alma Más la de mi alma Más la de mi alma